No es casual que el presidente Abinader dijera que él quiere dejar un legado de maestría sobre temas de administración pública y que la gente conozca, porque evidentemente al día de hoy muchos funcionarios de buena fe vuelan procesos por querer resolver, que incluso le está dificultando. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo me enteré, déjame ver si busco incluso el nombre, que el director de ONAPI, del correo de Imposdón, voy a buscar el nombre. Es un dirigente del PRM. Ok, vamos a ver si lo veo por aquí. Pues el señor Adán Peguero, director de Imposdón, canceló 25 empleados de Imposdón que están protegidos, que forman parte de la carrera administrativa, violando de manera indecente la ley, la institucionalidad. Y lo peor es que cuando van al Ministerio de Administración Pública todavía ahí se determina que el funcionario ha violado los procedimientos y los respeten. Ese es el peor de los días. Y tienen que ir al Tribunal Superior Administrativo. Conozco un caso, lo he dicho en la educación. Tienen que ir a la UTE, hacer un escándalo. Conozco el caso del analista de presupuesto, Elisa Mabel Collado, que con 10 años en la dirección de presupuesto como analista, una experiencia que la necesita el Estado. Y por demás, hubo conciliación inicial. El Ministerio de Administración Pública le dio razón. Está amparada por el fuero. Pero ella preside la Asociación de Servidores Públicos, esa dependencia. Conseguió una sentencia que lo favorece. Pero hasta ahora no ha habido respuesta. No ha habido respuesta.